Ocho personas dan su testimonio en un debate que se realiza desde este lunes durante ambas audiencias en el Tribunal Penal de Corredores contra cuatro hombres de apellidos Chavarría, Anchía, Alvarado y Cascante por infracción a la ley de psicotrópicos. Presuntamente, los imputados poseían, almacenaban, distribuían y comercializaron drogas, actividad que realizaron en una casa ubicada en la cercanía del Parque del Barrio 22 de Octubre en Ciudad Neili, en Corredores. Al parecer, Chavarría era quien lideraba la actividad ilícita en la cual comercializaban cocaína y marihuana. La Policía de Control de Drogas realizó vigilancia, seguimientos y compras controladas. El 23 de septiembre de 2019 se procedió con la diligencia de detención de los acusados, allanamiento de la morada, requisa e inspecciones. Las autoridades lograron el decomiso de evidencia que los vincula con la causa judicial.